Música Segunda media hora del programa y como ustedes verán lo hemos denominado dos realidades y tengo acá en el fondo movilidades transitando, ha pasado una marcha y detrás de ella los... Eso es, les aviso, eso es normal en La Paz, o sea, esto es todos los días en La Paz, una marcha pasa, otra gente bloquea arriba, eso es normal, para nosotros esto es normalidad, no es normalidad lo que está pasando en la zona sur donde muchas áreas están bloqueadas y está realmente estrangulada en la zona sur, sin embargo acá en el centro hay normalidad, están viendo ustedes, transporte público pasa, minibuses, minibuses, trufis, radiotaxis, en fin, está tranquila. Nosotros estamos a media cuadra del estadio de Hernando Siles, donde estamos a dos cuadras de la Plaza Murillo, para el otro lado son dos cuadras a la Plaza Murillo, pero tenemos que ir entendiendo todo esto, porque todos proponen, la verdad es que no veo que nadie aterrice. Termine contigo, ¿cierto? Sí, entonces empiezo un poco con Jorge, por favor. Ha habido propuestas de Camacho, muy puntuales, que voy a pedirles que ambos las veamos y luego tú me hagas un análisis sobre eso. Adelante, por favor. Porque dijimos desde un inicio que Dios tenía que volver al Palacio. Dijimos que cuando el tirano llegó a las plataformas a nivel nacional, hemos decidido radicalizar el paro cívico nacional indefinido de la siguiente manera. Primero, ¿están de acuerdo con paralizar desde las 00 horas de mañana 5 de noviembre todas las instituciones estatales y las fronteras de Bolivia de manera pacífica, pero firme y comprometida con la única salvedad, ojo, mensaje claro, con la única salvedad de dejar expeditos nuestros aeropuertos internacionales, los servicios básicos esenciales y la emergencia médica. Con la única salvedad de dejar habilitado el aeropuerto de La Paz para que yo llegue, ¿no? Más o menos, bueno. ¿Qué opinas? Bueno, son propuestas... Instituciones. Eso primero, básico. Instituciones estatales. Fue tratar un intento de profundizar el bloqueo, la movilización, el conflicto. Pero ya esas son propuestas por fuera de la ley. Por fuera de la ley. Eso le va a traer inconvenientes. Hoy estamos en un escenario donde el gobierno necesita pacificar, desmovilizar, afianzarse, consolidar su objetivo político. Pero posteriormente a eso, el poder político se va a mover. Esto está por fuera de la ley. Y es crítico. Hay recursos económicos, etc. Es muy, muy, muy crítico. Franklin seguramente lo va a señalar en el marco de la Constitución. Es sedición. ¿Sedición? Claro, es de poner a las autoridades... Defíneme de sedición. Bueno, la sedición es, pues, dividir el país. Uno de los puntos. Es una división del país. Con esta, con este... Pero, por supuesto. Refiérete exclusivamente a esta propuesta que ha hecho. Dividir y afectar la economía del país. Es una medida tan arbitraria, por eso yo calificaba... Bloquear instituciones estatales. Claro, es un acto sedicioso. De poner a las autoridades. El que depone a una autoridad pública legalmente constituida comete ese delito. Por lo tanto, yo por eso calificaba como un estado de sitio de facto por parte del Comité Cívico. Es decir, que el Poder Ejecutivo, que trabaja bajo la descentralización y además Santa Cruz como un departamento autonómico, se ve paralizado en la vida institucional pública. No hay trámites, la gente se ve muy afectada y eso Me asustas cuando me dices un acto de sedición. Vamos a ver. Segunda propuesta del señor Camacho. Gracias. Solo le pido aguantar un poco más. Hoy día se inician las movilizaciones de los paros coordinadas con el sector de transporte internacional absolutamente bloqueadas y todas nuestras instituciones se toman desde esta noche, se resguardan y garanticemos que no entre un peso a este estado de dictador, tirano, violento y asesino. Bueno, ahí están algunas de las alocuciones. Hace referencia al tema impositivo. Que los impuestos ya no se paguen, que los bolivianos ya deberíamos dejar de hacerlo. Apropiación de recursos públicos es un delito. Volvemos a lo mismo. Es un delito. Y tratar también, ha mencionado, tratar también de señalar las directrices para las conductas que debe asumir el comportamiento de la institución policial. No le compete. También está en un delito. Eso tiene otros conductos y otros canales de relación. Las propuestas que ha hecho el señor Camacho el día de ayer generan esa primera sensación de angustia entre la gente que se ha movilizado, de sabor a poco, porque la gente comprende de lo irrealizable de esto. De lo irrealizable de esto. De las pocas posibilidades que tienen para poder traer una carta y hacérsela firmar al presidente. En realidad hay una intencionalidad distinta. La intencionalidad distinta, quiero ver, que está relacionada a la creación de un liderazgo político en la eventualidad de un proceso electoral. Ya sea en lo regional para gobernación, ya sea en lo nacional para sustituir el espacio de mesa y poder construir un liderazgo nacional. Ese puede ser en realidad el trasfondo de la llegada a la ciudad de la paz. Ok. Franklin, ¿tiene similar percepción? Voy a acotar. Lo que pasa es que ahora se desnuda la mentalidad de esa oligarquía cruceña cuando quieren independencia. Si tú les dices, nos vamos a independizar del poder central y vamos a crear procedimiento de pago a la policía, está diciendo de que ellos van a tener su propio elemento coercitivo. Pero entonces, ¿para qué quiere venir a la paz? ¿Cuál es la necesidad? Si él quisiera hacer una independencia absoluta, no tendría para qué venir a hablar a la paz. ¿Pero para qué viene? Porque él sigue reconociendo a nuestra autoridad. Él está poniendo fronteras a Santa Cruz y eso es independencia, pues. Ahorita ya... Porque si tú comparas las propuestas que él hace con lo que establece la Constitución, todos sus actos son contrarios a la Constitución. Y en el fondo, ¿qué está buscando él? La independencia de Santa Cruz. Bueno, que esto ya... Y los demás departamentos, ¿qué están haciendo a través de la CONALD, a través de los comités civius como de Potosí? Lógicamente no están dándole una buena lectura, pero ciegamente lo están apoyando y están avalando esa conducta de la independencia de Santa Cruz. En el fondo es eso. Hay una intención... Un sistema de facto de independencia. Bueno, el señor partió... No, cuanto menos una profundización de una visión federalista. Sí. ¿No? Y esto quería acotar. Sí, probablemente. En la sucesión presidencial, el que dijo la anterior semana, muestran la foto de la presidenta del órgano supremo. Ya no alcanza ahí. Ahí se equivocó, parece que está con la Constitución del 67. ¿Qué dijo? Porque en la Constitución del 67 podría llegar a ser presidente el presidente del Tribunal Supremo. Como Belcé. De justicia, como Belcé. ¿Cómo lo fue? Pero la actual Constitución te dice, si el presidente se denuncia, sucede en el cargo la presidenta o presidente del Senado. ¿No el vicepresidente? ¿Por qué? Primero el vicepresidente. Si se denuncia el vicepresidente, se va al Senado. Si se denuncia el presidente del Senado, se va a la Cámara de Diputados. Ahí queda. Ahí queda. Y dentro de los tres meses siguientes se convoca elecciones. Ah, no es como antes que terminabas. No, no, para nada. Ah, o sea que en este caso nos llegaríamos hasta la presidenta del Congreso, que sería Salvatierra. Hasta el presidente de la Cámara de Diputados. Borda. Ah, de Diputados, que sería Borda. Hasta ahí podríamos... Unas Cruzeña, otros Potosinos, Tots del Mas, claro, les van a hacer denunciar. Ya. Y luego vamos a llegar a lo mismo que quieren, elecciones. Ok. Se necesita un nuevo Tribunal Supremo Electoral, un órgano electoral plurinacional. Se necesita un nuevo... se necesita una nueva institucionalidad. Correcto. Además se necesita una nueva institucionalidad en Bolivia, en muchas otras instituciones. ¿Y quién lo decide eso? Por ejemplo, el Poder Judicial también. De acuerdo. Pero en este momento, para esta transición, necesitamos un órgano electoral. Exacto. El país va a tener que implementar una agenda institucional posiblemente el próximo año. Ese es un tema muy aparte. En lo que hace al órgano electoral, acá... ¿Quién lo elige? ¿Quién elige a los nuevos miembros del órgano electoral? Hay que esperar el... hay que esperar el informe en la OEA. Porque el informe de la OEA, al tener el compromiso de carácter vinculante, va a definir algunas cosas. De acuerdo. Si el informe ratifica una victoria en primera vuelta, este órgano electoral tiene que organizar elecciones subnacionales el próximo año. ¿Este órgano electoral? Puede cambiar. Pues es la solicitud de mesa. Puede cambiar rápidamente para el próximo año. ¿Pero quién lo elige? Se tiene que elegir en Congreso. Y en el Congreso, ¿quién tiene los dos tercios? ¿El nuevo Congreso o el antiguo Congreso? No, no, no. El actual Congreso. El actual Congreso. Hasta ahora el actual Congreso. Por eso, Diego, por eso. El actual Congreso. Y el actual Congreso, ¿a quiénes tiene? Absolutamente, inminentemente, masistas. Por eso hay muchas... ¿Por qué el proceso este de confrontación con el gobierno no tiene posibilidades de éxito? No es que sea un deseo ni nada por que se le parezca. Las propuestas que se van realizando están tan por fuera de la ley... De la realidad. De la realidad, de la ley y de los tiempos constitucionales, institucionales de Bolivia, que no permite... Claro, claro. Si no se quiere reconocer aún esta elección, por ejemplo, y quieren un nuevo tribunal que haga nuevas elecciones y que Evo Morales solo esté hasta el 20 de enero, 22 de enero, ahí tienen un problema. Porque, ¿cómo eliges personeros del órgano electoral que no sean elegidos en este Congreso con la mayoría del movimiento al socialismo? Pero tampoco... Y que además tienen que organizar una elección inmediatamente para elegir un nuevo presidente que se posicione el 20 de enero. Y ahora, ¿el presidente Morales ya no iría? ¿Iría? ¿Ya deja de ir el candidato? ¿Qué pasa? Es que, ¿sabes qué? Son cientos de vacíos que se están quedando. Todo eso, Verónica, es una confusión de propuestas que los ha ido debilitando. Así es. Que los ha ido debilitando. Entonces, no van a poder elegir... Esta es la realidad, al margen de que guste o no guste. Nos guste o no, claro. No van a poder elegir nuevos personeros del órgano electoral hasta que termine este mandato. Hay que diferenciar si hay vacío o si la petición es racional. Bueno, hay principios constitucionales que se manejan en estos momentos electorales, como la coherencia del discurso. Pero espera, yo tengo aquí para ti otra pregunta. Pero terminar esta parte. Ya, ya, pero rápido porque me interesa mucho saber tu opinión. Una cosa es que uno pida las denuncias de los miembros del órgano electoral y otra cosa, diga la Constitución, cuáles son los factores y motivos para las denuncias. O cuáles son los motivos para un proceso de responsabilidades que viene después. Pero de faltamente pedir las denuncias sin contemplar la ley es un golpe a la institucionalidad que va a crear más desorden jurídico. Ahora, yo te voy a decir algo, Franklin, que de repente te va a caer muy mal, pero es la verdad, siendo honesta. O sea, ¿qué tanto podemos nosotros respetar la Constitución si en determinado momento, ya para la reelección del presidente Morales, no se la ha respetado? Es como que ya todos la pasaron encima. Entonces, ahora vamos a acudir a la Constitución. Entonces, acudiremos pues desde arriba, donde ya no se podía aprobar la repostulación del presidente. Entonces, por eso te digo, es que la Constitución ya está un poquito como muy violada, la pobre, ya cuánto más la vamos a violar. Ahora, te pregunto una cosa. Democracia sin demócratas, hay un libro interesante. Sí, ahí está. Te pregunto algo. La intención de llegar de Camacho ayer, la salida esta mañana muy temprano, gracias a personeros del Ministerio de Gobierno, porque ya el pueblo, o la gente del MASO, como quieran llamarlo, sobrepasó a la línea policial, ya estaban para entrarse, y lo sacaron a toda velocidad y lo llevaron, llegó sanito y salvo, con toda su comitiva al trompillo, bajó, enojado, qué sé yo. Pido 48 horas para que renuncies, fracasamos. Trato de ir a La Paz para que firme la carta, fracasamos. O sea, ¿qué lectura tienes tú sobre todas estas tropezones? Bueno, primero que yo vi en un medio televisivo, ayer, de que una periodista le entrevistaba vía teléfono, y él decía que estaba en un hotel ya en el centro de La Paz. Que estaba en su casa. Ah, en una casa, en Serú, ¿no? Que estaba en una casa. Y eso fue mentira. Dice en su Twitter, siguen haciendo guardia a los del MAS y yo ya estoy llegando a mi casa de La Paz. Me han tratado muy bien, dice. Falso, un montón de falsedades. Pero esta era la voz de Camacho, esta era una entrevista en vivo, al aire, y Camacho miente, miente, no puedo imaginar ni de casualidad que sea concertadamente, miente y dice que estaba en su casa, en el centro, que lo había ayudado la policía, que había salido por un galpón, por un acceso de forma distractiva a toda la gente del MAS, y que ya estaba en la ciudad reunido y organizando cómo iban a entregar la gente con la otra gente de comités. Y él estaba en el aeropuerto. O sea, no solo tenemos noticias falsas, tenemos también declaraciones falsas. Mentiras. Eso, Franklin, Verónica, es un dato bien importante. Qué bueno que lo has traído a colación, Franklin. ¿Por qué? Porque te muestra también el perfil psicológico, político de una persona que tiene capacidad de hacer una declaración al aire, en vivo, ante millones de una teleaudiencia enorme en ese momento, y que no sufre ningún rubor para mentir. Y ese es un dato que hay que tener en cuenta después, posteriormente, en el análisis político, porque marca la conducta. Tienes toda la razón. Mira, no sabía eso. Sí. No sabía. Bueno, yo hago el monitoreo en la oficina de todo lo que acontece, ¿no? Claro. O sea, mentira tras mentira. Lógico, lógico. Tal vez eso te muestra que él toma decisiones arbitrarias. Por eso los sesores de la sucesión constitucional. No hace caso ni siquiera a sus abogados, no se visa la constitución. No pregunta a un constitucionalista. Tantos abogados buenos que yo conozco en Santa Cruz. Brillantes, por supuesto. Que podían asesorarlo bien. Entonces, no es un líder, es un caudillo para mí. Pero el caudillo pues va por aquí, va por allá, se tropieza, va. Velsu cometía a los mismos sesores. Claro. Velsu era. A veces, pese a la popularidad, cometía muchos sesores en sus discursos. Entonces, vemos un caudillo que no es ilustrado. Es un caudillo tal vez bárbaro, como García Sargueras llamaba. Pero esto, a estas alturas, donde el país está tan tenso, que te vengan a mentir, donde los canales extranjeros están detrás de él y que mientan todos. Y este no es un supuesto. Esto está grabado y transmitido. Está en las redes y también está en el canal por el cual salió, donde los conductores hacen una referencia explícita. No es que dura 30 segundos, es una entrevista de por lo menos 4 o 5 minutos. Así es. Y eso sí es un elemento que hay que tomar en cuenta. Es que para ser líder hay que tener mucho cuidado. No te puedes arriesgar de esa manera, a decepcionar a la gente que te está acompañando. Un pueblo cruceño que está, pero realmente enamorado de ese líder. Y que su líder empiece a dar tropezones, que su líder empiece a equivocarse, que su líder empiece a mentir. Por Dios, ¿para dónde tenemos entonces ese líder? Tú haces una medición del escenario donde vas a radicar, por unos minutos, un día, no sé. Si tú no haces un análisis del medio en el cual te vas a desenvolver, te está haciendo una aventura, porque él sabe que el alto no lo quiere. O sea, él debería tener una perspectiva más clara y decir, bueno, voy o no voy o qué hago. Pero él tenía que cumplir con el discurso, porque él dijo, voy a irle a pegar a la frente al presidente. Los puntos del cabildo, voy a llevarle a hacerle firmar su denuncia. Imagínate ahí, puedes hacer un análisis psicológico bastante rico. Entonces, eso fracasó y se cayó con la mentira. Se cayó. Bueno, queremos aclarar que nosotros no tenemos ninguna intención de que estemos de un lado o del otro. Estoy con esta cámara, por favor. Miguel, si no, lo que queremos es mostrar las equivocaciones y los errores de todos los grupos políticos que están participando en eso. Y desafortunadamente vemos, acá somos dos politólogos, un constitucionalista, que es una pena la falta de verdadera estrategia que estén siguiendo tanto autoridades como los partidos políticos, como el de Carlos Mesa, los grupos cívicos, como el de señor Santa Cruz. Tenemos tropezones que por eso estamos metidos en este problema ahora. Porque no hay gente con suficiente estrategia y elaboración de objetivos, de metas, de pasos para hacer las cosas correctamente. Si no, son disparos. Uno de aquí, el otro de allá, uno dispara acá y nosotros los bolivianos al medio. En una Bolivia partida. Déjenme, por favor, mostrarle lo que le decía. Tenemos allí, la gente, están pasando las movilidades de manera normal, como ustedes ven. Allá al frente están haciendo cola las personas que hacen todos los días fila para sacar su título de bachiller en el SEDUCA. Si se mueve un poco puede mostrarlo mejor. Están haciendo su fila pagando en el Banco de la Unión, luego entrando a hacer su trámite al SEDUCA. Estamos justo al frente al SEDUCA. Está pasando el transporte público. Así está la paz. Y la otra, la paz en la zona sur, conflictuada, confrontándose. Y nosotros, con líderes, con cabecillas, como quieran llamarlos, dando tropezones. Un error, ahora otro error. Y no nos merecemos eso los bolivianos. Nos merecemos gente un poquito más formada, un poquito más sólida, un poquito más consciente. Porque somos las víctimas, las tristes víctimas. Creo, es mi punto de vista. ¿Podrías tú decirme el tuyo, por favor? Claro. Yo quisiera repasar solo algo muy, muy rápido, Verónica. Si los partidos políticos de oposición, fundamentalmente en el objetivo de retirar del poder a Evo Morales, si los partidos políticos hubieran realizado sus labores preelectorales de manera correcta en lo que hace a su organización y logística, como es el tener delegados en cada una de las mesas y de los recintos electorales, cosa que ellos puedan tener hoy día el documento, por si acaso, el documento fundamental del proceso electoral, que es un acta. Si hubieran cumplido con eso, en el momento, segunda parte, en el momento en el que realizan una denuncia de fraude, que esta no sea una denuncia alegre al país, al calor de una emoción política, sino que responda a un hecho que puede ser comprobado. Han hecho una denuncia, no han presentado una sola prueba. Veremos si en estas horas que la OEA ha solicitado que se apersonen con sus pruebas, veremos cuánto lleva la gente que ha hecho esta denuncia. Han convulsionado un país y han instalado en el colectivo social la idea de que efectivamente acá hay un fraude y no han probado el fraude. Esa es una irresponsabilidad mayúscula. A partir de esta sensación de fraude que se ha extendido en todo el país, se han precipitado otros intereses, que es buscar que las elecciones se anulen. Ha empezado toda la parte de un golpe institucional al país. Violentar la constitución política, violentar los plazos, los tiempos, las normas, todo lo que había que hacer para revisar el proceso, para intentar pedir una nulidad de elección, se ha ido todo por fuera del país, todo por fuera, perdón, de la norma institucional. ¿Esto qué significa? Que tenemos en el país gente con una visión primaria de la política, que responde básicamente a intereses sectarios y personales. Y ese es un problema. Yo no digo que Evo Morales se tenga que quedar o se tenga que ir, pero las formas con las cuales la gente lo tiene que enfrentar tienen que ser democráticas. Tú señalabas, antes se ha violado tanto la constitución. Hay varios momentos de profunda inconstitucionalidad también en el país. La elección de Walter Guevara, el permiso a través de una ley a Jaime Paz Amora para que se pueda postular el año 85 cuando había sido vicepresidente. No significa, y el 21F, no significa que tenemos que vivir replicando y como no nos gusta la constitución, pues la pasamos por alto en el momento en que querramos. Tenemos que cerrar este proceso. Ni en el discurso pedir que la constitución se respete, pero yo constantemente irla, irla, claro, sete coherente con lo que, claro. Y tenemos que poder los bolivianos cerrar este 20 de octubre e intentar a partir de acá que nuestras alías sean institucionales, que nuestras alías estén en el marco de la constitución. Es fundamental respetar la norma. Es fundamental. Y no solamente ahora esto. Ha terminado que la elección del 20 de octubre son dos visiones de democracia. Ese ya es otro tema. Pero son dos visiones de democracia con institucionalidades distintas. Están las formales, por supuesto, con la tradición republicana y liberal, pero acá hay otra visión de democracia y otro trato a la institucionalidad y donde la constitución es un corset para estos movimientos, pero que tenemos que tener claro que esto pasa en el país. Nos puede gustar o no. Esto pasa en el país y modifica. Entonces, cuando hay estas visiones, grupos como lo que ha sucedido ayer anoche en el Cristo de Santa Cruz, con el Comité Cívico, esto solamente nos confronta. Es verdad. Y así estamos ya, ¿cuántos días? ¿13? ¿14 días? No es justo. De verdad que no es justo que estemos en eso solamente porque tenemos líderes, porque tenemos caudillos, porque tenemos autoridades incapaces de generar una solución. Franklin, ya para cerrar. Bueno, esta solución no va a ser por la imposición de un sector o del otro. Yo creo que por el principio de la paz social, este conflicto tiene que bajar a una conciliación con una tregua, donde todos ganan, todos pierden. Es un adagio jurídico latino antiguo, pero muy sabio. Nadie va a poder imponer sus caprichos. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Ya se ha revelado una división total, hasta geográfica, del país en Santa Cruz. Y lamentablemente veo un gobierno muy pasivo. Muy pasivo. Los discursos que da el ministro de Gobierno solamente son censuras y censuras, pero yo considero que ellos están esperando el resultado de la OEA para poder ya establecer estrategias jurídicas y aplicar la Constitución. Porque de seguir así, la economía se va a desestabilizar. Y vamos a ver con el futuro los efectos de la desestabilización en tus bolsillos, en los bancos, en las deudas, en la falta de alimentos, falta de medicamentos, y se viene una guerra de cuarta generación más frontal. Esa aplicación de la norma y de la Constitución es hoy en día casi una visión de un momento duro. Por eso, estimo que por eso esperan el gobierno. Están tratando de contener, que lo están haciendo con bastante éxito, tratan de contener, pero en algún momento lo que Franklin señala sí va a llegar. Va a haber, van a haber consecuencias jurídicas de estas conductas. No solo consecuencias jurídicas, van a haber consecuencias económicas para todos nosotros. ¿Quiénes van a pagar? Cuando esto termine. El pensamiento boliviano va a cambiar. Ya no va a ser estamos en contra de MES, estamos en contra de Evo. Estamos en contra de los dos. Claro que sí. De los dos que se vayan por incapacidad. Que por ahí va la cosa por lo visto por ahora, ¿no? Bueno, no nos merecemos esto, de verdad. Un país de gente tan trabajadora, un país de gente tan sacrificada. Una Santa Cruz de la Sierra pujante, que ha tenido un crecimiento en estos últimos 20 años impresionante. Construcciones, ideas, proyectos, una nueva Santa Cruz creciendo. No nos merecemos esto, de verdad. Una Santa Cruz que hace años no pasa hambre. Una Santa Cruz que tiene una presencia oriental. Y también del Collao, de Cochabamba, muchísima gente allá. Una ciudad que es un sueño de hermosa ciudad, de cómo ha crecido, cómo se ha potentado, cómo han crecido industrias, cómo ha crecido. No nos merecemos esto ahora. Nadie se merece esto. Ni los paseños confrontados, los sureños contra los norteños. No nos merecemos esto de verdad. Somos un país que sin duda merece muchísimo más. Ha sido un gusto tenerte, Franklin. Será hasta que la OEA nos dé el resultado, ¿no? Si la OEA no da y el poder constituido no funciona, hay que activar el poder constituyente. Para mí es la asamblea. ¿Qué es eso? Activar el poder constituyente. Convocar a una asamblea constituyente que desplace al poder constituido y ellos pongan la solución, revisen la constitución, revisen el modelo de Estado. ¿Y quiénes son miembros de un poder constituyente? Bueno, tienes que elegir democráticamente a tus representantes para que vayan a trabajar el nuevo texto constitucional, el nuevo modelo de Estado. Esa es una salida democrática constitucional, por si acaso. Era bueno que lo aclares así. Gracias. Ha sido un gusto tenerte por primera vez en la mesa. Gracias por estar con nosotros. No, para mí, Verónica, y las veces que tú nos convoques, bueno, estar acá siempre para discutir esto, que es apasionante. Es apasionante, Sindo. Y un saludo a la gente. Gracias, de verdad, gracias. Llegamos a todo el país con nuestro programa. Nosotros no tenemos ningún tipo de intención regional, para nada. Creo que todos somos hermanos. Mi padre lo decía constantemente, gringos, negros y cusillos. Somos todos hermanos. Vivimos bajo el mismo cielo, somos bolivianos. Y de verdad que no nos merecemos estos momentos tan amargos que estamos viviendo como país. Ojalá tanto autoridades como líderes y caudillos se iluminen un poco y empiecen a resolver el tema. Un abrazo. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!